Obispo David López, nació el 27 de junio de 1954 en Cascajal, Villa Clara, Cuba, del matrimonio formado por Domingo López y Ana Rosa García. Datos de su vida familiar, contrajo matrimonio civil el 22 de julio de 1980 y por la iglesia el 31 de agosto de 1980 en Playa de Baracoa con la gentil señorita Estrella Rangel Barrera. El 6 de agosto de 1981 nació su primera hija a quien llamaron Genesi López y el 18 de febrero de 1984 nació su segunda hija llamada Genesi López. Sus yernos son Yanni Hidalgo casado con su hija mayor Genesi y Kadir Izquierdo casado con su hija menor Genesi. Sus nietos del matrimonio de Genesi y Yanni Hidalgo nacieron Jacob Hidalgo, su primer nieto, y James Hidalgo. Del matrimonio de Genesi y Kadir Izquierdo nacieron Kevin Izquierdo, Kaylin Izquierdo y Kenneth Izquierdo. Fechas importantes en su vida ministerial Bautismo en agua, 12 de marzo de 1967 Bautismo en el Espíritu Santo, el 6 de diciembre de 1967 ordenación a discípulo el 27 de abril de 1968 soldado de la cruz del 6 de julio de 1968 predicador auxiliar el 20 de julio de 1968 Supervisor el 30 de junio de 1979 Superintendente el 11 de julio de 1981 Obispo, verano de 1986 traslado de lugares en los que ha servido en 1959, siendo un niño junto a su familia fueron trasladados desde Ciego de Ávila hasta Victoria de las Tunas en el 74 desde Victoria de las Tunas hacia Playa de Baracoa en el 88 desde Playa de Baracoa hacia La Liza en el 2008 de La Liza hacia Miami en el 1 de noviembre de 2019 desde Miami hacia Tampa y el 18 de febrero del 2024 desde Tampa hacia Miami Funciones desempeñadas dentro de la iglesia fue el primero corresponsal juvenil atendió junto a Moisés Cárdenas y Santiago Delfino la dirección juvenil de la iglesia en Cuba y el 1 de octubre de 1975 fue nombrado director de construcciones en Cuba también ese mismo año administración o administrador de la playa de Baracoa el 17, el 7 de febrero de 1986 fue ordenado como ayudante del obispo próspero Rojas en la dirección de la iglesia en Cuba tomó la dirección de la iglesia en el año 1988 en Cuba fue nombrado miembro del concilio superior desde su fundación y después fue nombrado ministro de la construcción internacional ministro de evangelización internacional y ministro o director del ministerio de ayuda al necesitado en el concilio superior en el concilio internacional perdón ha servido en diferentes comisiones matrimonio, finanzas comisión provisional de la modificación de los grados ha servido como pastor de la iglesia de Miami primer vicepresidente de la iglesia presidente interino secretario general presidente de la región del norteamérica responsable de la finca de la iglesia supervisor de la iglesia para los países de suramérica y el caribe director de la iglesia en Argentina ha sido enviado especial de la dirección de la iglesia para supervisar la obra en varios países de la iglesia y el caribe